Así de despampanante luce Kylie Jenner con su nuevo look. Negro, rubio, rosado y hasta verde, han sido los colores de cabello que ha lucido la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, pero este nuevo look que presumió por las redes sociales dicen que es sin duda el que le queda más sensual. La empresaria de 19 años se ha fotografiado luciendo una larga cabellera roja, que combinada con sus labios hicieron estallar las redes sociales. Con más de 900.000 likes en las imágenes ya no sabemos qué más puede inventar Kylie para llamar la atención, solo esperemos que no se quede calva. Y es que la guapísima y joven empresaria Kylie Jenner se embarcó de muestra a todos que el cabello rojo no le va nada mal. La sensual hermaíta de Kim Kardashian enamoró a sus más de 97,5 millones de seguidores en Instagram, pues la imagen ya cuenta con más de 3 millones de likes. Horas después la hermosa Kylie compartió otra imagen, esta vez una selfie que acaparó más suspiros entre su gran cantidad de enamorados virtuales. Aquí la foto de Kylie Jenner.